Recorriendo los catones, gracias a Solules y Tantanio Don Café y Café Oro. Vemos al ingeniero delgado, presidente de AME Nacional y alcalde de Cantor de Pau. Nos dirigimos hacia el parque, junto con nuestro alcalde a trabajar. Y esto, muy importante de Pau. Está presente en el cantón, hoy caminamos por sus calles con toda seguridad. Gran alcaldesa, es Raúl, estamos construyendo un tante bonito, donde toda mi gente...